...a instaurar el Día de la No Violencia y una marcha para tomar conciencia de que tenemos que hacer algo y urgente para acabar con este tema de la inseguridad. Así es Pamela, el Día de la Paz fue un evento en la Plaza Armas de Lima, este es el proyecto de ley que llevaban algunas firmas de algunos congresistas y seguían pasando los días, las semanas y no llegaba a ningún acuerdo. Nosotros comenzamos a dar nuestra opinión, creo que era un clamor popular y llegó el presidente del Congreso, Friado Taro, subió al escenario y dijo no, vamos a hacer la ley y se va a promulgar dentro de muy poco tiempo. Porque la idea es, lo que te decía, generar conciencia, tenemos que hacer todo, tenemos que presionar porque no es una sensación de inseguridad, es todos los días alguien es víctima de un asalto y ahora lo más terrible es que por un celular, por una billetera ya no es para quitarte el carro. Claro, te matan, te disparan y lo peor que nuestra ciudadanía lamentablemente se está volviendo muy tolerante con la violencia o sea, el dolor, la sangre, la violencia, los crímenes ya forman parte de nuestras vidas. Claro, entonces si es algo cotidiano para nosotros hay que poner un alto uno de esos estos, ¿no? Claro, ahora, la experiencia que has tenido en el camino a llegar a hoy domingo ha sido maravillosa porque he visto unos videos, Carlos, que son de verdad conmovedores. Cuéntanos, ¿fuiste a los penales? Ah, claro, porque dijimos, no podemos hacerlo solamente entre los buenos o los que decimos que estamos fuera de los muros de un penal. Bueno, vayamos a los que han delinquido, los que han cometido un delito y ellos se mostraron arrepentidos, pidieron perdón a la sociedad, pidieron disculpas a quienes hacían daño y ellos se sumaron al Día de la Paz, hicieron su chanchita, comprobaron sus polos, sus globos, sus canciones. Fue una lección de vida muy grande, ¿no? Y ellos estuvieron, la familia carcelaria, también en la Plaza Arma de Lima con sus pancartas, sus banderolas, firmando, con sus mensajes. Fue muy emotivo. Yo creo que hay un gran compromiso de ellos. Creo que todo peruano tiene, de hecho, una segunda oportunidad a ser delinquido. Y si ellos están realmente arrepentidos, creo que puede ser la oportunidad de una reconciliación, ¿no? Y de pensar que ellos se sumen a este compromiso de paz, ¿no? Ahora, tengo la sensación de que el discurso de la inseguridad ciudadana y de hacer algo por la seguridad ciudadana queda en el discurso, porque difícilmente un congresista puede sentir el tema cuando tiene seguridad, ¿no es cierto? Tiene las liebres y puede pasarse las luces rojas porque eres ministro y tienes la investidura. Y no sientes tan expuesto como el que tiene que tomar su combi, esté en la calle, regresar tarde del trabajo y saber que estás en una ciudad expuesto al peligro. Es verdad. Lo que has dicho es muy interesante y es una verdad del tamaño de la catedral, pues. Porque los peruanos que estamos expuestos a la violencia, hasta de una bala perdida, ¿no? En los olivos, ¿no? Cruzó una persona y... ¡Ah! En una bala se murió. Así es. En el caillado ocurre cada rato también. Los niños igualmente, ¿no? Yo pensé, por ejemplo, encontrar un mayor eco también en la Iglesia Católica. No se sumaron al Día de la Paz. Quizás estaban... Bueno, yo lamento que estén más preocupados en hablar de la comunidad gay y todo eso, ¿no? Para mí, nadie es juez supremo para juzgar a ninguna comunidad. Ni decir quién es bueno, quién es malo, ni que se discrimine. Así es. Sin embargo, sí tuvieron las Fuerzas Armadas presentes. El Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, toda la Policía Nacional del Perú. Fue una linda fiesta, muchísimas personas, gente que vino a muchos lugares, ¿no? De Chimbote, de Chanchamayo, en buses, llegaron de muchos puntos del país. Incluso en el Perú hubo una mini marcha por la Paz en Arequipa, otra en Chiclayo. Ha sido descentralizado. Pequeñito, sí. Carlos, vamos a escuchar un poco del video que tenemos, este material. Vamos a escuchar. Tiempo es mejor. Usted ha ganado su libertad en el corazón de la gente. Gracias al penal, las canteras. Gracias a ustedes por este Ejército tan hermoso. Les haré con sus polos blancos, con su mensaje bello del Día de la Paz. Gracias a ustedes por este Ejército tan hermoso. Uno creería que esta gente nada los conmueve, pero tocaste, si te tocaron a ti. Sí, a mí me conmovieron mucho y... Hay fibras sensibles ahí. Sí, porque todos somos seres humanos al final y sufrimos, extrañamos a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y ellos saben que se equivocaron, que delinquieron, pero tienen un derecho, otra chance, ¿no? Y creo que ese fue el principal compromiso de ellos con el Día de la Paz, ¿no? Y hay de todas las edades, de 18 años, ese señor tenía más de 70 años. Y mira, y fuimos allá a las 9 de la noche. Ya no había ninguna hora para salir, pero nos esperaron porque hicimos un periplo por varios sitios del sur, chico, y dieron su mensaje por el Día de la Paz, ¿no? Ese es en Santa Mónica, se vistieron de angelitas, las chicas, ¿no? Ese es en Chimbote, y ahí nos han dado pues todo su mensaje. Y han firmado pues un mensaje por la paz en todas las banderolas. Carlos, te aplaudo, de verdad que sí, aplaudo el trabajo que has hecho. Porque es cierto lo que has dicho, nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia, nos estamos acostumbrando a que esto es lo que nos ha tocado. Y cuando hablas de la no violencia, empecemos por casa, empecemos, ¿no? Que en la familia se respete al otro, que haya cariño, que haya amor, que haya comunicación. No, 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 que no aceptemos la violencia de ningún tipo. La Iglesia Misionera Mundial estuvo presente también allí, todos los cristianos, los evangélicos estuvieron por... Fueron más de mil o dos mil hermanos, yo le agradezco mucho a Rodolfo González Cruz, que es el pastor, por enviar toda su gente. Carlos, para terminar, un mensaje breve. Estoy segura, eres un líder de opinión y el presidente de la República te va a escuchar esta noche. O alguien lo hará saber. Pero no personalicemos esta cruzada, no es de Carlos Álvarez. Yo le agradezco a mi equipo de producción, a Raúl Dávila, y ahora, la paz es un ideal, es una bandera que debe recorrer todo el Perú. Es simplemente un pequeño pasito, es una semillita para que ese árbol de la seguridad ciudadana, de nuestra apuesta por la paz, sea un compromiso de todos y cada uno de los peruanos que nos están viendo. Usted es señora, usted es joven, eso es lo que nos importa. El señor presidente de la República, Ollantumala y a su esposa, nuestro compromiso para comprometernos mucho más con la paz en el Perú. Yo sé que es una persona, usted, muy preocupada con la seguridad ciudadana. Y yo sé que va a destinar más recursos, más trabajo, pero por sobre todo, la preocupación también de los ciudadanos. Si no nos organizamos, el delito y el crimen y la belleza nos puede ganar. Carlos, de verdad es un lujo tenerte en ATV. Parte de la familia, compañero de trabajo, por cuarto año consecutivo en la encuesta de poder, elegido como el mejor público. Claro que sí. De verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y luego voy a volver a mi realidad, pues, porque la segunda semana de octubre vamos a inaugurar, no, pero es otro local, ¿ah? Está bien. En el Llenaris Music Hall, un show a lo así, tipo, al estilo Tropicana. Va a estar Cindy Marino, Deli Madrid, haciendo unos shows espectaculares. Estaremos en la cuadra 3 de Berlín, en Miraflores, un loco suelto en La Habana, así que no se pierdan muy pronto en Miraflores, en el Llenaris Music Hall. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!